Te veo así, tan impávida, mirando al cielo sin hablar Con tu rostro sublime de amor entero, un cuento mágico quizás Y no sé qué pensar, quiero alcanzar aquella nube que te hace soñar Y sigo aquí, como una tonta, esperando que me hagas vivir Y eso no sucede así Vuelvo creer, tu agro mágico, de amor y desamor Transportando palabras, en un tono extraño, que me hacen sentir mejor Y sigo aquí, como una tonta, esperando que me hagas vivir Y eso no sucede así Te quiero para mí 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 Para mí Para mí Para mí Para mí Y solo para mí Te quiero para mí Te quiero para mí Te quiero para mí